Hola Mr. Nuguitas Héroes, aquí y hoy bienvenidos a Clash Royale y a mi canal, obviamente Hoy vamos a estar jugando un nuevo evento que han puesto, The Ram Rage Challenge Que es un evento en el cual tenemos que jugar sí o sí con la carnerita Pero es un evento súper divertido porque la carnerita va a estar con furia, súper velocidad, va a atacar muy rápido La verdad que está buenísimo, yo estoy utilizando este mazo, se me hace muy divertido Hay veces que al principio perdemos torre pero luego destrozamos Así que bueno, vamos a ver cómo nos da la partida y espero que lo disfruten porque realmente está brutal Cómo se juega este modo de juego realmente Fijan, empezamos con la carnerita, ahora empezamos aquí con unos duendecitos Ahí está, ya llegamos a su torre, ya le empezamos a hacer un montón de daño Vamos a tirar otro tronquito, ahí está Ahora vamos a esperar a ver si nos puede llegar a tirar la carnerita Si nos tira tenemos el ejército de esqueletos Así que bueno, todo depende de qué pueda llegar a tirar Ahora tenemos el recolector para poder seguir recolectando obviamente el elixir Y poder tirarle más carneritas Ahí está, miren cómo nos colgamos a la carnerita sin ningún problema Re fácil, sencillo y para toda la familia Así que bueno, ahora tenemos que, ya sabemos que no tenía la carnerita Así que podemos empezar a poner nuestro queridísimo recolector cerca de la torre del rey Pueden ponerlo en cualquier lado, yo prefiero ponerlo acá porque me siento como más segura, más protegida Vamos a usar el caballerito para sacarnos a su princesita del medio Ahí está, princesita, no nos hagas más daño, por favor Y bueno, ahí tenemos Mago eléctrico, por lo menos yo voy a usar el megasbirro Bueno, mejor no voy a usar nada porque no veo la necesidad de usarlo Que si voy a usar la carnerita otra vez en combo Ahí está, con el barril de guendecitos Ahí está, perfecto, muchísimo daño Podemos tirar acá el tronco Bien Y ahora sí que puedo tirar el megasbirro sin ningún problema Ha tirado furia Uy, 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 caballero Ahí está, salió a mí, Dios mío A ver, tiene carnerita, yo también tengo carnerita, así que buenísimo No, ¿por qué embistió? Dios mío Eso no era, no tenías que embistir Pero bueno, ahora va a defender la carnerita del lado izquierdo Pero nosotros vamos a estar tirándolo del lado derecho también Ahí está, y le vamos a tirar la torre 100% seguro Ahora ven que es re locura Fíjense que si no defiende mi carnerita La cantidad de vida que le va a estar sacando a su torre es Es que bestial, es algo increíble Yo la verdad que cuando empecé a jugar me divertí muchísimo Y dije, no, ¿en serio? Ahí está, estamos recolectando muchísimo elixir Y ahora el señorcito este va a tener que tratar de dar Si tiene que defender la torre del rey o va a tener que defender la otra torre Obviamente le vamos a estar atacando a la dos continuamente Para hacerlo mucho más divertido Ahí ponemos el segundo recolector Ahí está Ahora sí no tiramos más recolectores Y solo vamos a tratar de defender Porque nos va a tirar la carnerita 100% seguro Ahí está, empezamos a tirar de todo Ponemos para defender también Y vamos tirando ya la carnerita de este lado Ahí está, la sacamos con un tronquito Ponemos un mesbirro, perfecto Y ahí ya le empezamos a sacar la torre Ahora va a empezar a descender como pueda este señorcito Porque va a ser muy pero muy difícil Y vamos tirando nuestra Run Rider Nuestra carnerita de este lado también Y vamos a tirar una de este lado porque no se la va a esperar Y eso es lo que va a hacer mágico este momento Ahí está, tiramos un tronquito Bien Y ahí está Torre nuestra del rival Perfecto Es un mazo que es muy divertido de jugar La verdad es que esto te impresiona mucho Y defiende también O sea, tiene muchas chances de perder Pero las chances de ganar son increíbles Y pues es esto, mágicamente Se hace re pero re divertido Así que bueno, vamos a ir con la segunda partida Contra Orlando Vamos a tirar un corazoncito Creo que hace tiempo que no estamos ahí jugando Clash Para decirle Ori Aquí estamos Y ahí empezamos A ver Vamos a tirar también aquí unos esqueletitos Uy, está con la misma técnica de los esqueletitos Uf Uy, le acabo de fallar al tronco de una manera increíble Dios mío Mátenme Voy a insistir a este juego me parece Lo único malo es que el recolector está tan lejos O sea, siempre es una de las últimas cartas que te toca Y eso es un poco malo Pero nos pone un desventaja Pero bueno, no hay nada malo ahí Tiramos un barricito para descendernos Ahí está Estaría bueno que el barril de Wendels le haga daño Cuando golpea La verdad que me gustaría mucho que le hagan ese clase de cambio Porque está buena la idea Pero bueno, eso hay que verlo a futuro Los desarrolladores ya lo verán Vamos tirando nuestro pequeño recolector Tiene bolita de fuego Bien No me hace mucho problema la bolita de fuego Porque, ¿sabes qué? Tengo otro recolector Que seguramente tú no lo sabías Y ahora lo sabes y me estás odiando seguramente Vamos a tirar aquí los esqueletitos Ahí está Nos quitamos encima la carnelita Nos hizo un montón de daño Pero no importa porque la vamos a tener nuestro combo de carnelitas Sin ningún problema Aparte que también tenemos el tronco Perfecto Aquí vamos a tener un caballerito Ahí está Y ahora sí vamos a tirar nuestro querido combo de montacarnerita Con barril de Wendels Ahí está Fíjense cómo le hacemos daño a la torre Increíble Es un montón de daño que se está llevando Así que no estamos atacando solo una torre Estamos atacando a las dos Ahora el problema es que si me llega a tirar también ¿Cómo es? Ahí está Esta nos va a estar jodiendo porque no tenemos tronco O sea, la torre creo que la tira Pero ahora nosotros vamos a tirar su torre A ver Ahí está Perfecto Vamos a tirar también un tronquito Perfecto Y ahí tiramos su torre Ahora quedamos torre a torre a ver qué pasa Y pues yo tengo así de poñado de recolector A ver que Boba no soy Y aquí ya te voy a ganar porque tengo más elixir que tú Así que bueno Ya tiene para tirar la carnetita de vuelta Ahí está Ahí la tiró Vamos a tirar nuestra carnetita también Y vamos a juntar para tirar la otra carnetita también al mismo tiempo Ahí está Nos tiró ola de fe Para lo que yo quería Vamos tirando la otra carnetita desde atrás Vamos tirando un tronquito Y un desbierro en el medio Si escuchan cascabeles ya saben que es mi perro No se asusten Ni piensen que es algo raro Ahí está Vamos tirando nuestros esqueletitos Vamos a tirar otra vez la Run Rider Vamos a tirar otra más Porque esto sí que no va a poder defenderlo Es que la tiene re complicada Miren eso Es que difiende su lado Difiende la otra Es más podría haberla tirado en la torre del rey Pero no quiero ganar las tres coronas Sino que quiero ganar este evento Por cierto Las dos derrotas que vieron es porque le mandé mazos random Y después dije no puedo ganar este torneo con mazos random Porque es muy difícil Y pues agarré y creé este mazo Que me salió así de la alma Y dije voy a atormentar a la gente Con un mazo doble carnetita Y recolector de elixir A ver ¿A quién no le gustaría jugar contra Contra esta pesadilla que soy? Vamos a tirar un barrilcito Ahí está para molestar un poco Tiene la reina arquera He visto mucha gente que tiene reina arquera La verdad que no me hace mucha gracia Porque es una carta muy molesta Sobra de atirar la carnetita del lado derecho ahora Y si no la tira Pues bueno Tengo un mega esbirro Es más con tres y mazos que me está jugando Ya jugué Y ya perdí Ahí está Vamos a tirar un caballerito acá Ahí está la carnetita golpeando Haciendo muchísimo daño Realmente no necesitamos jugar este desafío con un peca Un caballero o algo de eso Porque realmente no nos interesa demasiado O sea ya con tener un caballerito así Le hacemos bastante pupa Ahí está Vamos a tirar unos esqueletitos De un lado y del otro Para poder hacerle daño a ambas unidades Fíjense Y hoy vamos a ver qué hacemos Tiene espíritu eléctrico La verdad que no me interesa si lo usabas Lo que no es tu carnetita Y yo no quiero tirar el recolector Si no me tiras la carnetita Porque no sé qué lado la vas a tirar Y me podés complicar un poquito la vida Pero vamos a tirarlo ahora Para no aciclar mucho el elixir Ahí está Y aquí sí vamos a tirar una carnetita Nosotros para poder ¿Cómo hacer? Hacer que no Uy Dios Tiene rayo Eso sí que no me lo esperaba Bueno Barrilo de duendes Y ya está Torre Ahí está Creo que ni siquiera decía falta que lo tire Pero vamos a tirarlo por las dudas Ahí está La carnetita va a seguir golpeando Muy furiosamente a su torre O sea ya me dijeron La carnetita Como Ah Gritando Listo A ver Tiene Mega caballero Mega caballero No nos puede joder un poquito Lo que nos jode más que nada Es el rayo Si no me esperaba que tenga rayo el rival El rayo es una carta muy molesta Pero muy molesta A ver qué pasa Bien Es que vamos a hacer que tire el rayo Así o sí del lado derecho Que no nos interesa para nada Porque si tira el rayo Bien perfecto Podemos atacar con la carnetita del lado izquierdo Pero no con una Con dos carnetitas Porque Porque esto no va a poder defenderlo con nada ¿Entienden? Con nada se defiende Ahí está Miren Miren como se muere todo Ahí está Perfecto Vamos tirando el caballerita Para hacer un poquito de daño Vamos a preparar el tronco Ahí está el tronquito Vamos a tirar el ejército de esqueletos también Para molestar un poco Ahí está Y ahora sí vamos tirando la carnetita Para seguir molestando Creo que nos metí la torre A ver qué da rayo Perfecto Pero si tiras el rayo Morís Sí Si tiras el rayo Efectivamente vas a perder tu torre del rey Así que la verdad que te la jugaste La jugaste muy bien Así que Bien jugado Buena partida La verdad que me gustó muchísimo Estuvo muy buena Muy muy buena Me encantó Así que bueno Vamos a ir con la próxima partida Ahí está La puerta Ahí está Listo Faltan dos más Y ya completamos este desafío A ver Uf Podemos empezar con la carnerita Y yo voy a esperar a que empieces con tu carnerita A ver si empieza el enemigo Porque no me están empezando últimamente Bien me empezaste Vamos a comenzar con el caballerito Perdemos un poquito de elixir Pero no pasa nada Es más Creo que lo tiré muy atrás Tenemos tronquito Perfecto Ahí está Ahora sí vamos a tirar el recolector del elixir Y vamos a esperar a que no tire la carnerita No tiene carnerita Tiene mago de hielo Es un pequeño counter de la carnerita Pero no pasa absolutamente nada Ahí está tu carnerita Vamos a tirar nuestro ejército de esqueletos Esperemos que lo tenga zap Ahí está No tiene zap Buenísimo Y ahora sí lo que vamos a tirar es la carnerita de atrás Y vamos a tirar nuestro pequeño combito Ustedes ya saben cuál es la carnerita Con el barril de duendes Ahí está Va a defenderlo No hay ningún problema También tiene tronco No esperaba menos A ver No llegó Qué lástima que no llegó Uf A ver No tiene hechizos Eso es lo bueno A ver Cómo podemos remontarla Porque a ver De momento vamos perdiendo Sin duda Ahí está Un tronquito Un recolector Y vamos a esperar a que empieces con la carnerita Obviamente cuando tires tu carnerita Yo voy a tener el ejército de esqueletos Vas a hacer dos golpes Pero no pasa nada Ahí está Tiraste el tronco Y defendiste muy poquito Así que esto te va a costar la vida De una de tus torres Porque tengo dos carneritas Así que bueno Ahí recolectamos Perfecto Ahí tenemos carnerita uno Carnerita dos Y a ver quién te salva ¿No? Porque Es que es un ataque muy bestial este Y como ya usaste el tronco Pues voy a aprovechar A tirarte el barril de duendes También Ahí está Para que no nos puedas atacar Y al mismo tiempo Vamos a ver si podemos derrotar A tu bandida Perfecto Así que Ahí está Vamos a tratar de buscar Tirar otro recolector más Para poder sacar más ventaja Todavía en este elixir por dos Estoy esperando tu carnerita Pero no me la estás tirando De ningún lado Creo que ya se rindió el enemigo Creo que sí Creo que dice que se rinda Dios Qué mala persona que soy Vamos siempre para aterrar El rey directo Y listo Ahí está Vamos a tirar Ejército de Esquerro Para que canquen a la carnerita Ahí está Unos duendecitos Un tronquito Y pues Bien jugado Buena partida La verdad que me gustó muchísimo Por favor No te enojes Por jugar esta clase De asquerosidad Te juro que me salió Del alma Al principio había jugado Con gigante Y otras cosas Que era lo que me salió Random Y luego dije O sea me salió con gigante Me salió con furia Y un montón de otras cosas Y dije No mira Voy a cambiarlo Voy a poner cierta clase De cosas Voy a poner el recolector Voy a cambiar el gigante Por un caballero Voy a ponerme un tronquito Porque no tenía tronquito Un barril de duendes Para molestar Porque lo estaban utilizando mucho Y dije Pues yo también lo voy a utilizar El barril Como es Los esqueletitos Para poder sacarme de la carnelita Porque como se dieron cuenta Solamente pega dos golpes Por si me llegan a utilizar Globo Porque me han salido Contra el globo Uso el megasbirro Y utilizo obviamente El espejo Para poder tirar otra carnelita O otro barril de duendes Que no se lo va a esperar nunca O otro tronco O puede ser cualquier clase De cosas que quiera tirar Así que pues Nos vamos divirtiendo De esta manera A mi me encantó Me fascinó la idea Y la verdad que no conocía Este evento Sé que había salido Pero no lo había visto Anteriormente Así que bueno Ahí está Perfecto No llegaste a tocar la torre Vamos a tirarte aquí Un barrilcito de duendes Buenísimo Ahí está Seguimos tanqueando No pasa nada Ahí te hice un montón de daño Ahora vamos a guardar Para tirar al recolector Y vemos que sos un jugador Bastante agresivo Así que vamos a tener Un poquito de cuidado Yo no sé si va a tener Cohete, rayo, bola de fuego O algo Así que vamos a jugar Con cabecita Porque esta es la última partida Y podemos ganarla Como perderla Y queremos tener obviamente Cuidado para no perder Absolutamente nada De elixir A ver Empezaste con un dragón Infernal Así que Vamos a tirar esto Por tirar Realmente no me interesa Tirarlo Ahí está Ahora sí Perfecto Bien, 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 bien Me gusta Me gusta cómo va Podríamos tirar un tronquito Pero creo que no la mato Lo que sí vamos a hacer Es tirar una carnetita Desde atrás Ahora sí vamos a tirar Un tronquito Perfecto Y vamos a tirar La barrecita de duendes Ahí está Sin ningún problema Murió la lanzafuegos también O lanzacohetes No me acuerdo bien Como era el nombre Y ahí le terminamos De tirar la torrecita Le matamos al mago eléctrico Ahí está Chau chau Pum pum chau Te vas a tu casa Y hoy empezamos A tirar el segundo recolector Es que con los recolectores Es una terrible fiesta Este desafío Se te hace como muy imposible De poder ganarle Una persona con recolector Es más, miren Nos ponemos un tercer recolector Ya que el enemigo No está tirando absolutamente nada Nos tiene un soco Como diciendo Che, me rindo No quiero jugar más Teorio por existir Y yo como Bueno, muchísimas gracias Por recordármelo Yo sé que no soy Una buena persona Me voy a ir a limpiarlo Así que bueno Empezamos a Lo que sería Molestar de ambos bandos Fíjense Ahí está Vamos a tirar Otro recolector Vemos que no se rinde Que esta personita Quiere seguir jugando Con todo Eso me encanta Me gusta la gente Que no se rinde Y quiere seguir jugando Porque obviamente El juego es más divertido Si no te rindes nunca Vamos a tirarle Un doble tronco Para quitar Todas sus unidades Ahí está Vamos a tirar Nuestra carnerita Vamos a tirar También un mega fierro Vamos a tirar Nuestros esqueletitos Y vamos a tirar Lo que sería Un barril de duendes Con otro barril de duendes Vamos a tirar Un tronquito Por las dudas Ahí está Vamos a tirar Otra run rider Y vamos a tirar Otros esqueletitos Para seguir molestando Fíjense La presión Que estoy metiendo No es ni medio normal Es que es increíble Lo que estoy pegando Encima tenía Mega caballero El señor Y no pudo utilizarlo Nunca Dios mío Ay perdón Perdoname Buen juego Y bueno Aquí ya está Vamos ganando La última partida La verdad que me encantó Poder ganar este desafío De esta manera Tan divertida Así que bueno Espero que puedan aprovecharlo Que les haya gustado mucho Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós